Amigas y amigos de Somos Ángeles, una lectura para arrancar esta semana con la mejor energía relacionada con nuestra divina Shakira Isabel Mevará Gripol en este presente, en este hoy, en este ahora, energías para Shakira que yo les decía, ella está calladita pero ahí se está cocinando algo, es decir, Shakira arranca este año 2024 pisando fuerte, que va a tener un año de contrariedad, de dificultad, que va a ser complejo, que va a ser complicado, que problemas con Hacienda nuevamente, la verdad, yo estoy viendo que este año 2024 va a ser un año de mucha más tranquilidad para Shakira y bueno, sí, algunos dirán, uy sí, pero arrancó tenaz con este acosado, claro que sí, pero vienen días de bastante felicidad y Dios va a gratificar enormemente a nuestra Shakira, fíjense ustedes que así ha sido, yo les decía hace la última lectura que nuestra queridísima Shakira iba a estar dándonos una sorpresa, yo les decía, pero qué raro, yo veo aquí una sorpresa grandísima y fíjense que Shakira en estos días ha recibido más exactamente el 17 de enero una placa, una placa ahí en Miami, un homenaje súper, súper lindo relacionado con el día de Shakira, este homenaje que arrancó desde Spotify aquí en Colombia y que se ha hecho famoso en el mundo, así que Shakira arranca este 17 con este homenaje divino el día de Shakira y fíjense ustedes también que la hemos visto en estos días compartiendo con amigos, algunos ya dicen, no, pero qué pasó con este hombre, qué pasa, entonces con Federico Díaz que es director, actor, productor, mejor dicho paraguayo, yo la verdad cuando lo vi dije, uy qué guapo, guapísimo, y entonces tomó foto con Federico Díaz que yo no sé quién es, bueno, dicen que en las noticias que Federico Díaz es un actor, bueno, lo que sea, y también la vimos en una foto posando divina de ella, regia, hermosísima nuestra Shakira, con el DJ ahí de este bar, restaurante súper exclusivo en Miami Beach, eso es lo que hay ahorita en esta época, en este presente relacionado con Shakira, que les decía también yo a ustedes, no piensen que el tema de Gerard Piqué acaba finiquita este año, no, este hombre va a seguir observando a Shakira, va a querer que la mala prensa inunde las redes sociales, pero fíjense que Shakira arranca este año también con otra nominación, acuérdense que ella tiene dos nominaciones súper importantes relacionadas con los People Choice 2024, ya les habíamos hablado de estas dos nominaciones y que también están nominados otros súper mega artistas colombianos, pero resulta que otra súper espectacular noticia es que también tiene cinco nominaciones para los Gerard Radio Music Award 2024, así que díganme si no, Shakira arranca pisando fuerte y se me lengua la traba de la emoción de leer a nuestra Shakira en esta época, en este presente, en este hoy vamos a mirar entonces qué pasa con Shakira Isabel Maragripol, que nos pone muy contentos a todos, y me han escrito, sí o mí sí tenía razón, que Shakira muy callada, que Shakira esto, que hay Shakira aquello, y también algunos preocupados, ¿será que Shakira está triste? No, Shakira está más que triste, preocupada por sus hijos, que hoy está cumpliendo años milan, que está cumpliendo 11 años, vamos a mirar qué pasa con Shakira, más que esté triste, muy seguramente preocupada por sus hijos, yo que soy madre y muchos de ustedes que puedan estar mirando este contenido, que sean padres de familia, van a decir, ay sí, si a mí tiene razón, obvio, o sea, ¿quién no va a estar preocupado por la integridad física de sus hijos? Por eso no la hemos visto, así como tan, tan, tan con sus hijos en sitios que puedan ser vulnerables para la integridad de ellos mismos. Bueno, vamos a mirar entonces en esta época, en este presente, ya se los había dicho, que Shakira no termina este mes de enero dándonos sorpresas y dándonos bastante tranquilidad, ¿no? Y alegría además, felicidad con estas noticias súper bonitas para Shakira. Entonces, miren que Shakira sí arranca, pisando fuerte, arranca siendo, la verdad, una grande, como ya lo ha demostrado en el 2023. Muchos con mucho miedo, no, si a mí que el acosador no, si a mí que el tema de Hacienda todavía que no, que una cantidad de cosas no. Este 2024, por eso lo repito, finaliza Shakira el 2024 con muchísima, muchísima bendición, y si en el 2023 fue muy reconocida, créanme, en este 2024 la cosa va a ser mejor todavía aún. Miren esto tan hermoso con lo que arranco para nuestra Shakira este 22 de enero. No lo tengo clarísimo, algunos dicen que este día es el día del cumpleaños de este hermosísimo niño de Milan. Viene la carta del renacimiento. La carta del renacimiento para Shakira nos muestra que definitivamente a partir de este mes de enero vamos a empezar a ver a Shakira con cambios bastante, bastante interesantes relacionados con el ámbito artístico, con el ámbito musical. Entonces, la carta del renacimiento, miren esto, que es bastante disiente para Shakira. Recuerda que siempre hay un amanecer, que el sol sale hermoso todos los días anunciando un nuevo nacimiento. Así que este mes arranca siendo un nuevo nacimiento y esta carta nos está hablando de que Shakira va a estar olvidando el dolor, las lágrimas, va a estar bendiciendo la vida en este 2024 y vuelvo y les digo. Claro, total, sí, tremendo lo del acosador, increíble, pero no vamos a pensar que esto va a estar marcando todo el 2024 para Shakira, estar pensando en un acosador cuando es una estrella mundial que tiene ya clarísimo que este hombre es una persona a la que hay que tener resguardada y el esquema de seguridad está en esta época muy al tanto de Shakira. Así que la carta del renacimiento marca manera muy, pero muy positiva a nuestra Shakira. La carta del renacimiento en este presente, en este hoy, en este ahora. Viene esta carta, la carta de los impulsos para nuestra queridísima Shakira y esta carta de los impulsos tiene que ver con que en esta época vamos a ver algo que, miren, y me ha venido marcando desde hace un rato y es que algunos dirán, bueno, ¿será que va a estar impulsiva Shakira? ¿Será que va a estar haciendo algo de manera impulsiva y le va a cobrar de pronto factura? Estoy viendo algo diferente desde esta carta de los impulsos que habla sobre que lo que uno piensa en la vida siempre se materialice, por eso es importante que uno cuide lo que uno piensa, sus pensamientos. Así que aquí le está diciendo esta carta que esos impulsos que tiene Shakira, que son bastantes y que tienen que ver con mucha planificación que se ha venido dando desde el 2023, se va a empezar a hacer realidad en este 2024. O sea que esta carta de los impulsos tiene que ver con algo que no se acaba todavía el mes de enero, fíjense que ya que termine, bueno, toca esperar al 31 de enero, viene algo que es relacionado con el tema musical. Ya hemos visto, yo les dije, Shakira nos va a estar regalando muchas alegrías ahorita en este mes de enero relacionadas o con respecto al ámbito musical, ya se los había dicho. Pero veo que viene otra, algo que tiene que ver con que pueda estar impulsando uno de tantos proyectos que todos hemos estado ahí como con ansias de verlo, que Cardi B, que Ozuna, viene algo antes de que termine el mes de enero a manera de impulso, de manera positiva, no de que ella esté obrando de manera impulsiva y mucho menos en esta época con respecto a cuestiones de seguridad, con respecto a cuestiones de sus hijos y, bueno, Shakira es una persona que planea, es bastante planeadora, es organizadora de por sí, así que lo que viene para Shakira con respecto a la carta de los impulsos es algo que, la verdad, nos va a dejar muy contentos. Siempre me ha venido marcando en estos últimos tiempos la familia para Shakira, me ha venido marcando el tema de Barranquilla, no se puede estar equivocando, por de pronto semanas, incluso hasta meses o un mes, pero yo estoy viendo que algo viene muy lindo para Colombia, ya les había dicho anteriormente que me marcaba mucho Colombia, que me marcaba mucho la tierra, los padres, Shakira y el hermano. Veo esto también, miren esta carta tan linda, la carta del amor, la familia Shakira, si ahorita no ha llegado, es porque vuelvo y lo repito, tiene una cantidad, miren la carta del amor, de planes allí, pero bastante, bastante fuertes, bastante contundentes, que como les digo, se van a ir develando en el transcurso del año, y esto sí que nos va a poner, la verdad, con la piel así erizada, nos va a erizar la piel, como dice aquí una super diva colombiana, como dice Amparito Grisales, nos vamos a erizar todos. Entonces, la carta del amor, Dios que libera los males, o sea, Shakira muy cercana a sus hijos, Shakira muy arropadora en esta época, muy pendiente de ellos, y esta carta de Dios que libera los males, tiene que ver con este suceso jarto, aburrido, que nosotros lamentamos muchísimo, acompañando a Shakira, pero que también tiene que ver con el amor de los niños, que ahorita en esta época va a ser protagonista. Por eso viene la carta del amor, algunos dirán, bueno, pero la carta del amor también relacionada con el amor de pareja, estoy viendo que esta carta del amor está relacionada, y más en esta época, con un Milan, que es probable que en este presente esté de cumpleaños, esté en sus 11 años, y también con una madre, que en esta época va a estar arropando muchísimo a estos dos pollitos, muchísimo a estos dos hijos, así que la carta del amor, muy relacionada con Shakira, mucha cercanía con sus hijos, y mucha cercanía con sus padres. Eso es lo que estoy viendo para Shakira en esta época, en este presente, en este hoy. ¿Viene la carta del consuelo? Claro que sí, que algunos dirán, no, pero es que Shakira estaba triste cuando la vimos ahí en el restaurante, las fotos, pero una foto sin contexto no se puede leer, ¿no es cierto? Una foto puede no decir nada, porque a veces uno va saliendo del supermercado, y entonces, ay, se me quedó tal cosa, entonces, no, Shakira estaba destrozada, se le quedó algo en el supermercado, o salió en el restaurante y venía pensando, ay, no, no hice tal cosa. Entonces, una foto sin contexto no se puede, simplemente leer y decir que es que Shakira está de pronto triste, y yo los entiendo, porque nosotros, sus Chaki fans, vamos a estar siempre preocupados por su bienestar, por su integridad física, pero créanme que lo que yo estoy viendo más en Shakira es preocupación relacionada con sus hijos, porque lo que viene para Shakira es felicidad total y absoluta. O sea, una mujer que vamos a ver muy, muy, muy feliz. La carta del consuelo. Esta carta del consuelo, lógicamente, tiene que ver con estos movimientos que yo les decía en estos días, que han de tener una relación grandísima con Shakira, que no es que le digan, no, es que Shakira se vaya de Estados Unidos, ya no va a vivir más en Miami. Estoy viendo que los movimientos de Shakira poderosos, de los cuales les he estado hablando, en la última lectura, tiene que ver con un movimiento de residencia. Yo veo que Shakira va a estar haciendo algo que va a ser estratégico de manera muy positiva para que ningún acosador o ninguna persona esté, muy cercano a ella o esté lidiando ella y su equipo de seguridad con personajes tan extraños, tan atípicos y tan locos como este tipo. Entonces, por eso viene la carta del consuelo, como que Dios en él, infinito amor siempre nos da a nosotros, a todos los seres humanos, la oportunidad de corregir, ¿no? Porque de pronto sí, y normal, pues ella confió en que tal vez el sitio era el mejor, pero sí estoy viendo que hay un movimiento poderoso con respecto y vuelve y me sale esta misma carta que viene a repetir lo mismo, ¿no? Este movimiento poderoso que tiene Shakira dirigido hacia ella, lógico, y hacia sus hijos. Miren esta carta tan hermosa, la carta del talento. Y esta carta del talento dirigida a nuestra Shakira nos está hablando de lógicamente una Shakira que antes de que termine el mes de enero nos va a estar dando una muestra, una píldora, nos va a lanzar algo así como un abrebocas relacionado con música. Ya más dirigido a Shakira, claro, las nominaciones divinas. Yo les decía, Shakira arranca este año con muchísima felicidad porque viene siendo poderosa. Y miren estas cinco nominaciones, quiero que vean las nominaciones. Ustedes ya creo que las han estado viendo, las nominaciones de Head Radio Music Award 2024 y son nominaciones poderosas, lo mismo las dos nominaciones de People's Choice. Así que fíjense que por eso no hay que pensar que Shakira, como no la hemos estado viendo en estos días, ha estado como muy triste, como muy preocupada con cosas, no, preocupación sus hijos, pero tristeza, nada. Shakira vienes, pero a triunfar. Por eso la Carta del Talento que precede esta primera lectura general habla de esto, de Shakira talentosa, de Shakira que nos va a estar mostrando algo muy, muy, muy positivo. Ahora, esto de ver a Shakira en Colombia, esto de relacionar a Shakira directamente con Colombia, algunos dirían, bueno, de pronto tiene relación con el tema de esta placa del Día de Shakira que surgió aquí en Colombia, entonces, podríamos pensar, oiga, sí, por eso Xiaomi decía tanto, es que hay algo que tiene que ver con Colombia, puede ser que sí, puede ser que de entrada sea este homenaje que se le ha rendido a Shakira dirigido a Colombia, aunque cuando veo que hay pasos de animal gigante, como se dice, que tiene también relación con Colombia aparte de esto, pero bueno, más adelante lo vamos a ver, aunque fíjense que lo que ya les había dicho sí tenía relación con Colombia y con una alegría de Shakira, pero veo que viene otra situación allí relacionada con Shakira y con Colombia, pero bueno, vamos a mirar más adelante qué alegría pueda estar relacionando directamente a Shakira con esta tierra colombiana, no solamente con estas nominaciones, sino con Colombia, pero bueno, más adelante lo vamos a estar viendo más de cerca, claro que sí. Ahora, vamos a mirar en este presente, en este ahora, la relación de Shakira con los niños y cómo es que los chicos se han podido sentir en esta época también noticias relacionadas con que los niños están asustadísimos, con que los niños tienen miedo, con que han llorado, bueno, que se dicen muchas, pero muchas cosas en las redes sociales y bueno, miren, se ha caído una carta y eso significa muy seguramente algo. Vamos a mirar qué puede estar sucediendo, qué puede estar pasando con respecto a estas cartas que se nos caen, ay Dios mío, me corren, se corre la silla, no pasa nada, estas dos cartas nos tienen que estar dando allí una idea de qué puede estar pasando en este presente con Sacha y con Milán. Vamos a mirar en este hoy, en este ahora, en este presente relación de Shakira con respecto a sus hijitos, con respecto a cómo se pueden estar sintiendo en esta época, ellos que están ya en el colegio, que estamos luiciosos ahí en Miami, que no los hemos visto y que entonces a todos nos preocupa por lo que se raccione y que no hemos visto a los niños, ya les decía en una anterior lectura que algunos preguntaban si uno dice ¿será que Shakira está embarazada? No vi, no veo energía de una Shakira embarazada, yo sí les decía que veo que a final de este año, del 2024, muy seguramente Shakira pueda estar afirmándose nuevamente en el amor, ¿no? Vamos a mirar, vamos a mirar, ahorita miramos esas dos cartas, no las podemos descartar, vamos a mirarlas ahorita, pero vamos a arrancar con esta lectura general, vamos a mirar en esta época, en este presente que viene como energía para nuestra divina Shakira, en este hoy, en este ahora, 22 de enero, que viene para Shakira, ay qué lindo, con respecto a sus hijitos, bueno, los hijos apoyándola en todo, para los niños, para Sacha y para Mila, simplemente Shakira es una genia, Shakira es una mujer inigualable, ellos la adoran, y aquí aparece la admiración que los niños le profesan a Shakira, es una admiración total y absoluta en esta carta que habla sobre el despertar del genio, Shakira, Isabel, Mebarak, Ripoll, el despertar del genio, una carta que nos habla precisamente sobre una mujer talentosísima que viene alistando motores para lo que se va acercando cada vez más y es el poder de Shakira musical, la llamada de la musa, entonces no nos preocupemos, Shakira muy atenta, muy pendiente a sus niños, muy queriéndolos, muy cuidándolos, por eso viene esta carta de la llamada de la musa, una Shakira muy atenta, muy pendiente de que estos dos hijitos suyos que son su inspiración estén bien y vuelve y me sale, entonces muy seguramente vamos a ver en próximos tiempos a Shakira en otra parte porque es que vuelve y me sale y es este movimiento poderoso, hablando de los niños, movimiento poderoso, o sea, Shakira está haciendo ahorita todo lo posible para que los niños se sientan bien lógicamente y para que encuentren un espacio en donde nada los toque, donde la seguridad de los niños sea lo más importante, eso es lo que hay ahorita para Shakira y para los niños, este movimiento poderoso, veo que Shakira y los niños van a estarse ubicando en un tiempo futuro pero es un futuro cercano en un sitio en donde ellos se sientan que están en el sitio correcto tal para cual Shakira ayudada por muchas personas allí incluyendo a este equipo importante de seguridad para que las cosas estén como deben ser, aquí aparece Shakira con sus pollitos, miren increíble uno como se conecta con este tarot hermoso los pollitos y Shakira tal para cual es decir movimientos importantes que tienen que ver con Shakira y como ella se va a estar sintiendo muy pero muy muy bien próximamente con los niños en otro espacio en otro espacio que va a ser diferente que va a ser un espacio para los niños en el que ellos se puedan sentir muy 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 tranquilos un espacio que está buscando la comodidad de ellos más allá del ordinario que los niños se sientan realmente con la tranquilidad de estar en el sitio que es sin obstáculos de personas como esta vamos a mirar entonces también para Shakira en un futuro le viene a nuestra divina Shakira más allá o sea Shakira está ahorita como buena mamá que es desarrollando como siempre pero en esta época aún más el chakra del tercer ojo ha estado así como en un mar inexplorado de a dónde me voy que hacemos como medio un día vámonos para aquí un día vámonos para allá un día vámonos para aquí o sea no es fácil hacer un movimiento que en lo posible ayude a que los niños estén en donde realmente deben estar así que ha estado así como corriendo como mirando como haciendo pero la intuición la va a estar guiando para que ellos se encuentren en el sitio realmente importante han caído dos cartas para Shakira claro que sí esta carta me había caído en la anterior lectura y tiene que ver con Shakira preocupada preocupada por los niños Shakira pensando que ella no desea nunca que algo malo les pase entonces entré muy espejos y ¿saben qué? de pronto hasta esa foto que ustedes mismos mis chaquifas me pudieron haber enviado y me dicen si o mis que esa foto nos dejó como pensativo ¿será que está triste? tiene que ver más con la preocupación o muy espejos de estar pensando bueno me tengo que ir al sitio justo necesario perfecto idóneo para que mis hijos no sufran allí ningún acoso ni mucho menos ahora vamos a ver en el futuro que existen posibilidades infinitas de que Shakira esté tranquila que esté feliz con los niños en este próximo sitio en el que los vamos a ver muy seguramente más tranquilos eso es por eso Shakira no había aparecido con los niños por eso Shakira en lo posible ha decidido que los niños no sean tan digamos mediáticos en torno al tema de que hay una foto con los niños no la vimos por acá esto Shakira con los niños entonces está resguardándolos muchísimo muchísimo en esta época eso es lo que yo estoy viendo en este presente para Shakira ahora vamos a mirar situaciones que tienen que ver con este posible lanzamiento musical que venga en esta época ahora yo les he dicho Gerard Piqué de la prensa ha querido lanzarle de manera totalmente nefasta Shakira información al público relacionada con que Shakira pueda estar haciendo música todavía llena de rencor de rabia bueno haciendo que Shakira quede mal pero fíjense que eso contrasta totalmente con estas noticias tan maravillosas relacionadas con estas nominaciones relacionadas con incluso aquí en Colombia una bailarina divina que se pinta igual a esta escultura esta hermosísimo homenaje que se le ha rendido a Shakira bailando frente de esta escultura así que es tan ridículo todo lo que se puede estar comentando Shakira en esta época que no tiene impacto ¿no? en cambio si es totalmente eclipsado lo que se dice en la prensa amarillista por estas nominaciones y por lo que viene que ya vamos a ver me van a estar dando la razón si o mi si tenía razón antes de finalizar enero y ya con estas miren Shakira entra pisando fuerte este año ya con estas noticias vamos a estar más que felices pero sin embargo faltan cositas también allí faltan alegrías también allí antes de que termine el mes de enero pero este mes de enero termina la otra semana claro que sí muy seguramente termina la próxima semana lógico claro que sí obvio el próximo jueves pero no significa que de aquí a allá no sepamos algo súper lindo súper valioso súper hermoso de nuestra Shakira que nos va a poner muy muy felices vamos a mirar entonces para Shakira con respecto al tema musical que viene entonces para Shakira alegrías ya les decía con respecto a los niños los niños mirándola muy seguramente vamos a ver también información relacionada con los niños en esta época pero ya no así como que iba saliendo con Shakira más bien como resguardaditos resguardaditos mientras que la cosa vuelve a ser calma ¿no? vamos a ver entonces en esta época en este presente en este ahora para nuestra divina Shakira que viene en torno al tema musical que viene en torno al tema musical para Shakira que lindo lo que les voy a mostrar ahorita Shakira ama a estos chiquitos de una manera increíble impresionante impresionante nuestra querísima Shakira miren a nivel musical la música Shakira tiene que ver con un pasado que se va a estar liberando o sea viene la carta de la paz para Shakira en donde podría alguna canción que es de las próximas de los próximos proyectos estarnos hablando sobre una liberación del pasado y donde nos pudieran estar las letras de las canciones hablando de un futuro que se aproxima de manera mucho más positiva con respecto al tema del amor estoy viendo que en las próximas propuestas de Shakira bueno viene aquí la reina del arcángel San Rafael podría hablarnos sobre el amor por el hogar sobre la familia sobre los hijos sobre la importancia de como este amor puro y grande ¿no? entonces algo también relacionado con los niños se podría estar dando en el futuro veo que algo romanticón podría también hacer parte de música para Shakira en próximos tiempos veo definitivamente cartas de una mujer que en las canciones va a estar es como pasando páginas ¿no es cierto? diciendo bueno el pasado se ha quedado allá una mujer muy fuerte una leona una guerrera apasionante retos hacia el futuro estoy viendo nuevas experiencias con respecto a cantantes con respecto a compromisos musicales nuevas diferentes y vamos a estar viendo a Shakira muy renovada y vamos a quedar así como medio boquiabiertos también estoy viendo que sí muy seguramente como que para ponerle la tapa al pojo con este 4 el arcángel Ariel podría venir alguna canción que pueda tener cierta dirección hacia un pasado ¿no? que miren el pasado que tiene que ver con una reflexión que cuando uno da también recibe ¿no? así que por ahí algo también podría hacer parte de una propuesta musical de Shakira en el futuro bueno estoy viendo aquí que viene la carta del sol esta carta del sol nos está hablando de un posible lanzamiento que en esta época antes como les digo de que se cierre este mes pudiera ya estar direccionado veo determinación veo una Shakira que para este mes de febrero va a dar muchísimo de que hablar muchísimo de que hablar y ya viene direccionada esa canción ya viene direccionado un compromiso con otra persona con una persona muy importante con otra persona que también la va a seguir en este importante reto musical eso es lo que estoy viendo en este presente en este ahora para Shakira y no me puedo ir porque ustedes dirán no pero si me como así sin preguntar energías referidas direccionadas al amor para Shakira y Sabina y Veragri y Paul yo les decía en una anterior lectura que veía hay una persona muy atenta muy pendiente a Shakira a los niños y que muy también lógicamente tuvo que haber estado como preocupado por Shakira porque me marcaba me marcó bastante haciendo la lectura anterior vamos a mirar Shakira y el amor en esta época en este presente que le viene a nuestra queridísima Shakira vamos a mirar entonces desde este tarot de los ángeles y de los cristales vamos a mirar para Shakira energías relacionadas con el amor vamos a ver el amor para Shakira bueno Shakira purificándose desintoxicándose todavía arrancando este año diciendo bueno ya como que estoy a nada decir ay bueno ya como que salgo esta energía para arrancar a otra nueva energía entonces purificación y desintoxicación ahoritica en estos primeros meses les decía yo a ustedes una mujer que ahorita está siendo pero multifacética una super mamá una super hija una super hermana y una artista o sea ahorita Shakira está muy dirigida a ella a sus planes personales ¿no es cierto? está bendiciendo su corazón ella ahorita es un rubí ella ahorita es un rubí en esta época ella ha estado buscando desde el año pasado muchísimo muchísimo apoyo emocional espiritual para curar y reparar su corazoncito estoy viendo que Shakira está mucho más plena arrancando este 2024 veo que si hay una comunicación con algún personaje por allí que pueda estar muy atento a Shakira una comunicación sana relaciones personales en donde no hay invasión del espacio de Shakira y si veo que se aproxima una vida amorosa el cuarzo rosa que tiene que ver con paz y con tranquilidad nos va a estar mostrando que Shakira pronto pueda estar experimentando una renovación con respecto a un nuevo amor romántico en su vida que nos puede tardar meses en conocer nombres y apellidos pero pues que si Shakira esta propuesta amorosa viene realmente a ser parte de su vida esto es y esa propuesta amorosa también tiene que ver o se enlaza con un camino espiritual divino para Shakira es decir yo estoy viendo que el hombre que le viene a Shakira en esta época es una persona muy espiritual muy cercano a ella como muy amigo como muy cómplice una persona que va a estarse preocupando muchísimo por ella por su carrera por sus hijos y ahí está ahí le marca el amor a Shakira pero Shakira todavía sacarta o sea sea bajo la manga todavía no no lo va a mostrar Shakira todavía falta tiempo para que Shakira no lo muestre ahorita está siendo multifacética toca verla ahorita triunfar y haciendo otras cositas antes de que la veamos otra vez de nuevo ella lanzándose al amor que rico que bonito me encanta lo que estoy viendo para Shakira y recuerda mi amor que si no te has suscrito a mi canal ojalá que esto sea la oportunidad para que te suscribas para que me regales un like para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes comunidad hermosa de Somos Ángeles nos vemos pronto los quiero mucho ¡Suscríbete! Gracias por ver el video